Hola a todos desde oposicionbomberonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 51. La clase de la sesión 51 tiene una duración aproximada de unas dos horas y unos 40 minutos y en la cual tratamos el tema de derrumbamientos. En esta clase se ven los siguientes temas. Terminamos de ver los tipos de derrumbamientos, en la clase anterior vimos unos cuantos y nos quedamos en los manuales alemanes en los concernientes a las orillas y a los bordes. Una vez que hemos visto los tipos de derrumbamientos en esta clase pasaríamos a ver lo que son los procedimientos de trabajo en este tipo de servicios, en los derrumbamientos y nos pararemos y prestaremos especial atención a la búsqueda de personas. Veremos los principios que hay que tener siempre en cuenta cuando realicemos búsqueda de personas, veremos el método de llamada y escucha cuando y cómo se realiza, veremos algunas anotaciones sobre la búsqueda con perros, veremos algunos métodos de escucha, métodos con medios de fortuna, veremos también búsqueda por escucha con aparatos más sofisticados, veremos también para tener una idea general el visor térmico en estas situaciones, veremos también y para que estemos actualizados en todas las nuevas tecnologías que existen en este ámbito de los aparatos que detectan los movimientos toráficos, es un aparato nuevo el cual me parece interesante que seáis conocedores del mismo y también veremos en detalle la minicámara, una vez que tenemos localizada la víctima utilizaremos la minicámara para saber cuál es su posición y mantener un contacto con la víctima. Luego también veremos dos organizaciones muy importantes en estos en este ámbito que son el INSARAJ y protección civil, veremos también que cada una de ellas tiene una señalización diferente para señalizar las víctimas y para señalizar el estado de los edificios en los cuales estamos tratando de realizar los diferentes rescates. También veremos unas técnicas de rescate que en este ámbito, en este tipo de servicios son muy específicos y creo que es importante tener un conocimiento sobre los mismos, veremos lo que es el método de rescate denominado tobogán, qué es, para qué se utiliza, cómo se realiza, etcétera, veremos también el método denominado bisagra, también veremos el método que se denomina paso de camilla horizontal o también denominado salvagrietas, veremos los bípodes y trípodes para qué se utilizan, la bajada por polea, unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta siempre que realicemos este método de rescate, veremos también unas anotaciones sobre la tirolina, el método de suspensión sobre cuatro puntos y también el método de descenso manual que aunque muy sencillo es muy efectivo y hay que tener en cuenta en cualquier supuesto o desarrollo que tengamos que realizar. Luego también veremos los diferentes medios de evacuación que tenemos para realizar los diferentes traslados de las personas de una zona no segura a una zona segura. Hay dispositivos que detectan el movimiento toráfico del movimiento que realizamos al respirar. Este modelo o este dispositivo digamos que ha sido patentado por la marca LIDER y bueno ha desarrollado un modelo que es LIDER SCAN el cual pues eso, detecta los movimientos toráficos producidos por la respiración. Claro, la dificultad aquí es grande porque es muy difícil discriminar. Si antes con la escucha de sonidos, de vibraciones en estos casos ya era, es complicado, ¿vale? Pero nos es más fácil diferenciar por ejemplo movimientos de un vehículo que camina, o sea, ruidos, vibraciones de los vehículos que circulan, de lo que es una cortina porque los golpes son diferentes. Pues imaginaros con los movimientos. Yo creo que la cosa es un poco más complicada. Es un dispositivo que está creado, patentado, pero que todavía yo pienso que no ha dado los rendimientos que puede o que puede llegar a dar en un futuro. En un principio es un medio más que no se suele tener en los servicios de bomberos, pero que sepáis que existe un dispositivo LIDER SCAN que detecta los movimientos de la respiración de la caja toráfica, entre otros muchos movimientos y entre otras muchas cosas. ¿Vale? Por ello es un método que yo considero que está en desarrollo y que no es habitual tener, pero que está generado, creado específicamente para derrumbamientos o para terremotos o cosas de este tipo. ¿Vale? Para que tengáis una visión más amplia de lo que es solamente el TPL en lo que se refiere a búsqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!